Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. La Policía Nacional capturó en Arauca a una persona que era solicitada con circular azul y roja por la Interpol. Al parecer haría parte del plan del golpe. La Policía Nacional logró la captura en el departamento de Arauca de una persona que tenía circular roja y azul por la Interpol, quien pertenece al clan del Golfo. La captura de un ciudadano que tenía requerimiento por circular roja y circular azul, es un individuo que corresponde al nombre de Marlon Herrera Zárate, con más de 15 años de trayectoria criminal en el clan del Golfo. Era conocido como Walter Sebastián y tenía la jerarquía como cabecilla militar de una estructura. Esta persona es requerida por el delito de secuestro extorsivo y extorsión y es requerido por un juzgado de la ciudad de Ucaramanga. Esta persona tenía injerencia en el sector del Magdalena Medio y pues aquí en estas actividades de registro y control que venimos haciendo dentro del plan Choque, el que la hace la paga, pues es capturado, aprendido y en este momento está siendo puesto a disposición de la autoridad competente. El comandante del Departamento de Policía de Arauca confirmó que la captura de este delincuente se logró cerca del Puente Internacional José Antonio Paz. Aquí cerca del Puente Internacional nos llamó mucho la atención. Este caso, una vez nuestros hombres de Policía Judicial hacen la solicitud antecedentes en los sistemas, pues se empieza a reportar estos dos requerimientos de circular roja y circular azul. El alto oficial señaló que se están haciendo las coordinaciones con las autoridades que lo requieren. Por el momento se están haciendo las coordinaciones con la autoridad que lo requiere para ver si desde aquí se hacen los trámites correspondientes o hay que trasladarlo a Ucaramanga. De otro lado, se confirmó la captura de dos personas en la capital de Arauca por los delitos de porte ilegal de armas. De igual forma, queremos informar de la captura de dos personas, un hombre y una mujer, que transitaban aquí por el casco urbano de Arauca. Son llamados por la Policía Nacional dentro de un puesto de control que se realizaba y a estas personas se les encuentra un arma de fuego que no tiene ninguna legalidad y en este momento pues están siendo también puestos a disposición de la autoridad competente. Todas estas actividades que se han realizado esta semana de registro y control, pues nos ha permitido tener un balance muy positivo en la reducción de los delitos, en lo que debe ser al hurto a residencias y lo que corresponde al hurto a personas aquí, especialmente en la capital del departamento. Las autoridades investigan a qué grupo al margen de la ley pertenecen estas personas. Estamos en proceso de indagación si hacen parte de algún grupo al margen de la ley. La red de apoyo de los taxistas se logró la captura de tres personas en el municipio de Arauca. También es importante destacar que la red de participación cívica aquí en Arauca, que en su momento nuestro presidente de la República la promovió con una red de taxistas, ha tenido resultados muy positivos con la información que fluye a través de esta red. En este momento reportamos la captura de tres personas que fueron sorprendidas en flagrancia por unidades policiales cuando estaban transportando unos elementos que han sido hurtados de un almacén que vende herbicidas y fertilizantes y con la colaboración de los integrantes de la red se tiene esta información, se procede a capturar y también están rindiendo cuentas a la autoridad judicial por este hecho. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias!